Miguel, ¿qué buena pareja hace usted con el DOC? Gracias, sí. Somos muy buenos amigos. La verdad es que nos quedó. Oye, pero ya se arreglaron porque estaban enojados. No, no, el problema no es conmigo, es con Ángel. ¡Besco! ¡Besco! A ver, a ver, a ver, pero si realmente son amigos, ya lo invitaste a la Quinta de la March. Es invierno, no puede ir, está clausurada hasta verano, bebé. ¿Cómo? Pero si el DOC ya lleva varios meses acá, y en Monterrey, cualquier época del año hace calor. No ha hecho calor, pero nos hemos ido a divertir a otras partes, ¿verdad, amigo? Si gustan, digo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde? Algo de blanca, ¿no? Algo de blanca, tiene nombre de una telenovela de Lucía Méndez. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué les sabe? ¡Díganos! ¡Qué pacho! El que entendió, entendió. ¡Vamos! ¡Vamos!